y ya termino pero yo te quiero dar y eso me lo han preguntado muchas veces porque yo vengo a la iglesia y yo no miro la opción de Dios lo primero que debemos de aprender es que tenemos que ministrar con cielos abiertos yo le digo a mi esposa le digo yo no se que yo va a hacer pero yo siento de que esta iglesia se va a desatar la opción del liceo hoy muere la opción del liceo dice que llego el leproso y ni lo miró solamente le mando la palabra ¿qué pasó el domingo aquí en esta tarde? hoy lo siento la presencia de Dios ¿qué fue lo que pasó? el papá de mi esposa estaba muy enfermo en la ciudad de México pero mi esposa que también es un poco lista mira si tú ves que la palabra de Dios está en tu vida tú levántate y atrápala porque si no el otro no va a atrápala y esposa en el momento se levantó y cuando ella llegó le dijo al pastor pastor yo quiero que mandes una palabra hasta México por el teléfono esa es la opción que necesitamos ver hermano gloria a Dios yo he escuchado que dicen mucho que un avivamiento grande viene pero solamente son lenguas no, el avivamiento que viene es más que lengua es más que profecía son milagros, son milagros, son milagros milagros y maravillas ¿saben que en esta tarde el diablo está bien enojado? pero está bien enojado porque ahora se va a desatar una opción como nunca se ha soltado ¿quiere usted saber por qué la iglesia ya no es la misma de los años antes? quisiera saber los principios número uno la iglesia sustituyó con la antigua teología diga conmigo la iglesia sustituyó con la teología la revelación aleluya aleluya me podrá decir pero hermano yo fui a estudiar estudiar teología que bueno yo también pero los que estaban eran pastores llenos del Espíritu Santo de Dios porque si tú quieres que alguien te enseñe si tú quieres que alguien te enseñe las maravillas del reino que sea una persona que haya tenido una experiencia con lo sobrenatural pero hay maestros que no tienen la unción del Espíritu Santo cuando el soplo del Espíritu Santo no está la teología viene a ser el estudio de Dios con el razonamiento humano hay algo en la palabra escrita se llama lobos amén lobos la palabra escrita la palabra que tiene poder pero adentro de la palabra lobos ¿quiere escucharlo? pero adentro de lobos se encuentra la palabra remanoria a Dios remanoria a Dios revelación de Dios oh bendito sea por el Señor aleluya oh bendito sea por el Señor eso es lo que le da vida a un ministerio quieres tener vida una vida fructífera busca la rema de Dios la rema de Dios es el conocimiento de lo sobrenatural ya estoy cansado que se levanta mucho el ministerio y yo no veo rema de Dios pero aquí en esta noche yo sé y yo estoy seguro que hay rema de Dios hay revelación de Dios aleluya por eso la iglesia no tiene poder han sustituido la teología la revelación número dos ha sustituido con la educación diga conmigo carácter carácter espera espera cuando a muchos les enseñan en la mente carnal lo que está formando es un enemigo de Dios porque la palabra dice la mente carnal es enemiga de Dios entonces cuando tú le enseñas cuando tú entrenas a una gente carnal no vas a verlo fruto cuando Jesús predicó él no solamente predicó sino que llevó a las personas a tomar diga conmigo una decisión una decisión una decisión una decisión ¿de qué sirve que el pastor entrena personas que son infieles con su mujer? que se roban los tiempos de la iglesia digame gloria a Dios tienes que enseñarle a una persona que quiera cambiar el carácter y quiera cambiar su corazón número tres ha sustituido diga conmigo psicología diga conmigo psiquiatría la ha reemplazado diga conmigo por el discernimiento por el discernimiento sabes de que en muchos lugares no es el caso aquí cuando hay un matrimonio que tiene problemas cuando hay personas que tienen dificultades van con el pastor y el pastor lo recibe y el pastor le dice espérame un momento déjeme voy a chequear en el libro de psicología yo te quiero decir una cosa y yo pregunto ¿dónde está entonces el poder? ¿dónde está y dónde discernimiento? me pregunto ¿dónde está entonces? porque yo te quiero decir una cosa que ni la psicología ni la psiquiatría ni todo lo que termine con tría te va a poder librar el único que va a poder se llama Espíritu Santo número 4 los programas del hombre han sustituido la guía del Espíritu Santo ¿cuándo pueden decir amén? amén en otras palabras no dejamos que el Espíritu Santo tome la iniciativa amén nosotros hacemos los planes y los ponemos y cómo queremos entonces que caiga la unción cómo queremos entonces que caiga el poder de Dios yo tengo una palabra para ti hermano que llegue a la iglesia sabes que Dios te va Dios te va a restituir te va a restituir lo que el diablo te había robado cuando hay presencia de Dios yo no necesito que nadie me diga sino que el Espíritu te muestra y te dice aunque el hombre te diga que no Dios dice sí eso es lo sobrenatural hermano Dios eso es lo sobrenatural yo agradezco haber conocido al siervo de Dios y haber conocido a los siervos de Dios son personas que tienen una unción que va a lo sobrenatural no importa quien se levante se van a levantar muchos mira brother muchos se van a levantar en contra tuya pero si tienes al poderoso de Israel de tu lado aunque se levante 10.000 10.000 10.000 para acá a tu diestra 10.000 para acá a tu otro lado número 5 diga 5 5 me estoy emocionando ya me voy a quitar el saco gloria a Dios hay poder en Cristo hay algún religioso que me diga no te tienes que quitar el saco por eso no puede que les fuera una iglesia sabes que hay personas que nos están visitando por primera vez y yo estoy seguro de que están sintiendo algo sobrenatural sin embargo no saben que hacer con ello es responsabilidad la responsabilidad de ustedes que ellos conozcan la palabra número 5 la elocuencia diga conmigo elocuencia ha sustituido el poder sobrenatural de Dios hay muchos que confunden la elocuencia el carisma con lo sobrenatural predicas muy hermoso que buen sermón el que traes eso no es lo sobrenatural hay muchos que confunden que hay mucho ruido con lo sobrenatural pero cuando lo sobrenatural de Dios llega puede llegar como un viento recio que te va a la puerta hasta la mitad y te va a la puerta y te va a la puerta y te va a la puerta ya termino son las 9.25 pero yo quiero pero yo quiero que te lleves esta palabra gloria a Dios la iglesia ha usado teología filosofía humanismo sustituyendo lo sobrenatural gloria a Dios pero yo también creo paso virgen de que Dios está levantando a una generación que no va a tener miedo caminar sobre las aguas y el que va a golar y va a caminar y va a caminar y la vida y la vida y la vida con las aguas en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo que empiece a caminar sobre las aguas ¿sabes que hay muchos pastor? ¿sabes que hay muchos que se mueren sin haber visto un milagro? ¿sabes que hay muchos que están hasta 30 años en la iglesia y no han podido ver un milagro? si tú eres uno de esos ahora vas a ver cómo vas a ver un milagro si sabes por qué yo te quiero decir por qué ellos se mueren sin haber visto un milagro porque les han predicado al Cristo histórico y cuando te presentan al Cristo histórico